está segura de que ya les podemos decir claro que sí están haciendo chistes malos están tan pero tan felices que ya se están riendo sólo porque sí adelante ya es hora nuestro perrito ya no aguanta un chiste más de acuerdo a la una a las dos y a las tres os explicaré nuestra gran hazaña bien es la primera vez que estamos en el confesionario juntas es porque tenemos la misma idea y el mismo secreto bueno la cosa es que revisaba mis agendas de este mes y ya tengo todo ocupado fiestas de disfraces encuentros salidas trucotrato igual que yo mi agenda para el mes de octubre está overbooking no puedo comprometerme para nada más sin embargo nos dimos cuenta que nos falta agenda para la fiesta más importante de todo el mes y no es la del 31 es la nuestra qué os parece tan gracioso chicas los chistes de papá y mamá y los estamos escuchando desde el pasillo sí son muy graciosos y sabéis que es gracioso también y dile tú carla chicas basta qué queréis queremos hacer una fiesta de halloween tanto tardáis para preguntar algo con una respuesta tan sencilla por supuesto que no no habrá ninguna fiesta anda mamá por favor vamos a hacer una fiesta será muy divertido anda así aproveché el aullido del perrito para lanzarle una mirada de complicidad a ken chicas basta no es no cariño deberías de decirles que sí que estás seguro de que las niñas deberían de tener esa fiesta de halloween claro que sí cariño mío sí mami por fin vale está bien ya que tenéis el apoyo de papá podéis hacer vuestra fiesta sí ese día papá y yo iremos al teatro no quiero más de seis personas en esta casa aparte de vosotras y la fiesta terminará a las 12 sí fiesta corre hay que preparar todo cariño que exagerado eres casi nos descubren barbie quiere meterse a escondidas en la fiesta de los niños si quiero hacerlo porque sé que no serán sólo seis vendrán medio instituto y quizás también toda la escuela de carly o sí que mejor venimos a ver cómo va todo y a ver qué tal son los adolescentes en estos tiempos adiós niñas portaos bien divertidos listo carly vamos adentro a arreglar lo que falta vale hola hola chicas wow chicas super chachi me encantan vuestros disfraces carla qué bonita toda la decoración me siento en una súper mega fiesta de halloween eso era justo lo que quería aunque seamos pocas lo pasaremos en grande veremos pelis de terror y luego pizza bien pizza sabía que os encantaría el plan ahora voy a por el disfraz y vuelvo en un momento chicas he llegado que os parece mi buen quien invitó a toda esta gente y entonces me dijo hola quién eres tú bueno como te decía sí nena ya voy al último año de instituto verás no seas mentiroso apenas empezó el insti este año mentiroso espera vuelve que haces aquí pues no hago lo mismo que tú espanto deja de estar asustando a la gente o le diré al dueño de la fiesta que te saque así pues esta es mi casa que te parece carla qué pasa que qué pasa dices éramos cuatro chicas solo de dónde ha salido toda esta gente bueno estoy muy segura pero puede ser que cuando fui de compras sí definitivamente este traje me quedará genial para ir a la fiesta vaya esta noche hay fiesta de halloween cuál sí la de mi amiga carla 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 la chica nueva hija de barbie se mudaron a la calle bellavista 45 entonces tengo la teoría de que todo el mundo se enteró así de tu fiesta hay en mí tengo que sacar los a todos de aquí mis padres llegarán a las 12 y no sé qué voy a hacer y le dije leslie que pasa carla a la fiesta va genial genial necesito que se acabe ya pero se acaba de empezar muy esa es mi canción a bailar leslie qué hay con estas amigas mías allí está blu ups cuidado brujis blu 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 mírame cuando te hablo blu nunca has bailado o qué ya que mis amigas están poseídas por el halloween me toca sacar a la gente como en la vieja escuela la fiesta terminó vamos chicos debéis iros ahora hay fuego terremoto viene la poli fuera que ya van a llegar mis padres porque no se va nadie ante esta crisis sólo alguien me puede ayudar alguien a quien no le interesa ni lo más mínimo una fiesta de adolescentes carly hermanita bella y hermosa de mi corazón de tu corazón cada día eres más ingeniosa que quieres que viva el halloween y eso que fue no puedes controlar tu propia fiesta de halloween hermanita carly ha venido mucha gente me meteré en líos con papá y mamá si no los saco en tiempo récord debes ayudarme no limpiaré tu cuarto por un mes recogeré tu ropa y sacaré a pasear al perro vale siendo así por eso me llaman la termina fiestas carla que ha pasado chicas quedaos aquí le diré bye bye a esta fiesta chelsea ven conmigo primero debemos hacer que huela muy mal si es una gran fiesta a mi también me lo parece iré a buscar algo de comer chicos mirad he encontrado palomitas oh que peste huele horrible qué horror te cayeron mal las palomitas o qué vámonos de aquí hey esperadme esta fiesta huele muy mal jejeje luego vamos a crear una leyenda urbana serás una niña fantasma jejeje les dije que sería bueno venir hola podéis ayudarme claro pequeño qué ocurre en qué te ayudamos estoy buscando a la niña fantasma para jugar cuenta la leyenda que aparece justo en esta misma fecha venga ya niña por favor yo no creo en eso yo no sé si creer o no vale pero si la veis decirle que hoy si quiero jugar con ella chicos os digo que yo si la creo las leyendas urbanas hablan de que aparecen niñas ay por favor qué pasó con la luz hola alguno quiere jugar ha vuelto la luz no está es una niña fantasma ahhh un fantasma auxilio yes bien cada vez quedan menos vale me quitaré la pintura para seguir con el plan no has visto aquí está medio mundo si cariño ya me di cuenta vamos a disimular eres un adolescente baila baila que divertido jejeje qué pasó con la luz jejeje iba al baño y allí los vi pensé por qué no asustarlos también jejeje hola ya que vosotros también sois fantasmas os gustaría jugar conmigo eh no entiendo fantasma tú también qué oh ha vuelto la luz ken no está locoso está embrujado rápido hay que llamar a alguien que saque los espíritus jejeje a los invitados los atrae la música pues otro grupo saldrá al poner la música más aburrida que encontremos creo que voy a cambiar la música qué música es esa no me mola nada mejor nos vamos ya chicas y por último quedan los más difíciles de sacar puedes cambiar la música acá y aún así no van a irse sin embargo no podrán tolerar la falta de comida y bebida jajaja jajaja uy Chelsea me muero de hambre la música es pérez y más acabó toda la comida y la bebida ya no queda nada nada no queda absolutamente nada ni la comida de la casa creo que esto es lo último del banquete terminemos afuera y luego vamos a un restaurante de 24 horas muy cerca de aquí listo chicas casa limpia justo a tiempo ahí vienen tus padres chicas qué bien que estáis aquí fuera no hay nada que tener chicas tengo un spray que según el de la tienda aleja los fantasmas vamos cariño prometo no aburrirme nunca